Me empodera mi trabajo porque la fotografía me da la posibilidad de ver el mundo alrededor de mí de una forma única. Creo que el mayor reto al que me he enfrentado ha sido mi cambio de rumbo laboral. Abandoné completamente la publicidad en donde trabajaba como creativa y empecé desde cero completamente con la fotografía. Y nunca estuve tan segura de seguir un camino. Para mí la fotografía es la búsqueda de la belleza oculta. La belleza está en todo. Atrévete a ser tú y encuentra tu belleza.